¡Suscríbete al canal! Ahora tenemos la bendición, cada vez que empezamos una nueva run tenemos una bendición Se puede ir mejorando, ¿vale? Para que sea cada vez mejor Aumenta el tamaño de las bombas Bueno, y tenemos el reciclador Que destruye los cofres vacíos para convertirlos en artículos Dice, a veces la gente esconde cosas en un fondo falso Esta es la única forma de asegurarse Venga, va, tengo muchísimas ganas Me encantaría volver a llegar a Nori para tirarle la puta cara ¡Llave espada! Estupendo Uff, tenemos ahí una maldición, tío Pero espérate Voy a esperar, voy a esperar A ver si en la tienda Si hay tienda en este piso Y bueno, que sí Creo que sí A ver si podemos quitarnos la maldición Porque si es una maldición Si es una maldición Muy fea Mira el ladrón Bueno, que claro Yo no sé qué maldición es hasta que la cojo Si es una maldición muy fea No la cojo ¿Te imaginas? Así sería muy fácil todo Saber qué maldición te van a dar Por cierto, ¿qué nos habíamos mejorado? Creo que nos habíamos mejorado Un punto más a la vida máxima ¡Ey, ladrón! ¡Son ladrón! ¡Asqueroso! ¡Ah, mierda! Me ha robado Nos habíamos dado creo que un puntito más a la vida máxima No sé si el daño de lanzamiento El saco puede ser Quita, ladrón Por ahí ya habíamos ido Por nada, vamos por abajo Por abajo nos vamos A ver si encontramos alguna llavecita Filetito No lo voy a coger Lo he cogido, sí No lo voy a coger A ver si... ¡Oh! Tenemos templo Vale Lo que no tenemos es llave Lo que... Mierda Bueno, vamos a saber cuánto quita el fuego Yo creo que al fuego deberían bajarle un poco el daño ¿Me acaba de quitar 50 de vida el fuego? ¿En serio? O sea, me acaba de quitar una auténtica barbaridad de daño A ver, tengo un dilema Y es que... No tengo llaves para abrir el altar Por lo cual, coger la maldición Yo sé que en la fogata de la maldición puede haber llaves Pero en este cofre también Voy a arriesgarme aquí Un mímico Vale No pasa nada con los mímicos No son gran cosa, ¿eh? Coño No son gran cosa Si me meto una hostia Que me ha partido en dos Pues bastante... Me cago en Dios Bastante mala suerte Oye, ¿por qué no puedo romper el cofre? ¿El reciclador no hacía eso? Eso no es básicamente lo que hacía el reciclador Poder romper estos cofres ¿Cómo funciona el reciclador? Destruyó los cofres vacíos Bueno, igual es que los cofres pequeños, ¿no? Pues nada Nos hemos quedado sin bombas Y sin Chávez ¡Qué putada! Y teníamos un cuarto secreto ahí En fin Un piso que podía haber sido muchísimo mejor Bueno, espérate ¡Llave! Un piso que podía haber sido infinitamente mejor Se ha quedado en... Una castaña como una casa Bueno, a ver si aquí... Aquí va mejor Tenemos la llave espada Por lo cual necesito... Mira, otra focata maldita Au Otra focata maldita Dos puertas con llaves ¡Uy! Una llave ¡Let's go! Vale, pues... A ver Voy a guardarla Y luego decidiré Sobre todo porque me da dos de AD Y puedo aprovecharlo antes de gastarla Los dos de AD ¿Ya veis? ¡Otra llave! Maravilloso Maravilloso Loquete Maravilloso Ábreme esto Esto me curaba, ¿no? Recupera salud Vale A ver ¿Cómo puedo romper el cofre, tío? Gente ¿Cómo rompo el cofre? ¿Cómo funciona el reciclador? ¿Será que es al azar? O sea ¿No los rompe todos? A ver Lo que se me ocurre es que no los rompa todos Que sea al azar Pero aquí no lo pone Simplemente dice que destruye los cofres vacíos Para convertirlos en artículos No pone nada de probabilidad Por esa descripción entiendo que los rompe todos Pero yo no veo que funcione Vale Vale, fantástico He explotado el barril Porque creo que cuando hay una explosión Se revela la habitación secreta ¿Vale? Hasta que no hay una explosión No se revela Vale Tamaño las bombas No es que sea la mejor La mejor bendición del universo Pero al menos es gratis Vale, tienda sí que voy a entrar, ¿eh? Porque en la tienda puede haber más llaves Aquí sí es conveniente gastar la llave En la tienda siempre es conveniente Y en el cuarto de la reliquia Llaves, llaves, llaves Bombas, llaves, bombas Llaves, 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 llaves Bien 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 Tenemos que separar ahí una poción de proteínas Que no me hace falta todavía Si me hace falta curarme La cogeré O cojo los filetitos que estaban ahí Que bueno Me hace falta 20 de vida nada más Oh, la pintura de guerra Aumenta el daño y la velocidad a matar enemigos Está muy bien, ¿eh? Es una buena runa Y... Voy a abrir aquí Esto es nuevo, ¿eh? Nunca me había encontrado esto Aumenta el daño en matar enemigos Una piedra arrogante Que desobedece las leyes de la termodinámica A cambio de dos maldiciones Comida gratis a cambio de dos maldiciones A ver, esto sí podría estar bien Lo que pasa es que Lo que te aumenta el daño Creo que es temporal Si no me equivoco Uh, no quiero romperlo No, no voy a cogerlo Creo que es temporal Ese daño Así que... No lo voy a coger Y esto sigo sin saber cómo funciona, gente Lo del reciclador Así que me iré con la duda Al siguiente piso Yo entiendo que el reciclador funcione Aleatoriamente O sea, que tengo una probabilidad O sea Coño, tres llaves ¿Estáis viendo el mapa? Ah, no estáis viendo el mapa Porque está mi puta cara en medio Siempre me olvido de quitarlo Lo siento mucho ¿Estáis viendo el mapa? ¿Qué mapa vais a ver? Está mi puta cara en medio Ahora sí se ve, ¿no? Ahora debería verse el mapa Un momento cuando mate al enemigo Sale el mapa, ahí está Ahora sí lo podéis ver Fantástico Aquí tenemos un altar Esto, si no me equivoco Puedo abrirlo Porque me compré la... Me compré la... La mejora Sí, la tengo Explosión de eco Mejora tu mapa Para que exploten nuevos tipos de rocas Puedo abrir esto De hecho lo voy a hacer ¿Qué cojones? Pero tío Vamos a ver El reciclador, tío ¿Cómo? ¿Cómo funciona? ¿Está la buguet? A ver Pienso que está buguet Coño, ¿cuántas cerraduras? Hay cuatro cerraduras en el mapa ¿Estamos locos o qué? Buenísima, Jerry Buen salto Eres tontísimo Uno ¡Ay! Vale, bombas Déjame Déjame Ahí está, perfecto Voy a entrar a la tienda Voy a gastar la llave que me queda En la tienda ¿Vale? Que puede ser una buena inversión La tienda siempre es mejor inversión Porque me pueden venir Llavecitas Y bombitas Let's go Perfecto Tenemos el altar allí Tenemos la reliquia De hecho voy a ir por la reliquia primero Al altar no voy a entrar todavía ¿Esto qué era? Ah, encadenar rayos Vale, es un buen ítem No es el mejor ítem del mundo Pero El altar Es que no quiero maldiciones De verdad O sea, no quiero maldiciones Sin posibilidad de quitármelas Es que no quiero las maldiciones Cofrecito bueno ¿Será un mímico? Para el cofre de oro Es bueno Un cofre de nivel Nada, gente No sé cómo se rompe esto Una llave Qué bueno No lo sé, chavales Debería entrar aquí Para La conejita Es que la conejita Puede darme cosas chulas Una bomba Cambio 30 de vida Una toxina Cambio de dos llaves No me has dado nada Que me interese Cabrona Me has hecho gastar una llave Para nada ¿Consideras venderme Una de estas exquisitas Reliquias que posees? Estoy por venderle El puto reciclador Es que estoy por vendérselo Os lo juro, eh Estoy por vender el reciclador Porque no entiendo Cómo funciona Haz dinero No dejes que el dinero Te haga a ti Hay cuatro cofres vacíos En este piso Y en ninguno Ha funcionado el reciclador No sé Me pongo encima No sé nada Nada, gente Pasamos también del altar ¿Vale? Voy a pasar del altar Yo creo que está buguet O eso Como digo yo Tiene probabilidad De funcionar O eso O funciona En base a probabilidades Otra llave Estupendo Recordad que cada llave Me da Cada llave me da Dos de AD Bueno, de AD De daño Tengo el LOL metido Aquí en la cabeza Aquí tengo que entrar Sí o sí Porque es el cuarto De la reliquia El dientito de oro Bien Sustain Recordad que por cada Pepita de oro Que cojamos Es uno de vida ¿Vale? Que ganamos Está bastante guay Esta tampoco es la hostia Pero Es un buen ítem De sostén A lo largo de la room Puedes llegar a curarte Una auténtica barbaridad De vida O sea Sumado Quiero decir Te curas muchísimo Las hogueras Si pudieran encender Las hogueras Nos darían algo Pero no tengo Con quien encenderlas Si tuviera fuego En el arma Falta Falta Picho pelotudo ¿Ves? Uno de vida Uno de vida Uno de vida Se van sumando Y ojo O sea Ojo No está nada mal Qué buena es la careta De guerra La careta de guerra Se va acumulando Y es la hostia Me ha mandado Me ha mandado a cuenca A ver Calma Calma Se ha caído El filipollos Se ha caído solo Coño La tienda Vale Perfecto Perfecto Muchísimo mejor Que sea con esto A que sea con Con llaves Dame cosas ricas ¿Qué es esto? Suscripción estrella plateada Consigue un descuento En el emporio de Dible Ofrece precios más baratos Envío gratis Y entrega en dos días Pero solo dentro Del reino del devil Logra desbloqueado Listo para negociar ¿Esto nunca lo había hecho yo? Sin respuesta ¿What? O sea Esta habitación jamás La había encontrado Nunca había encontrado La tienda detrás De una pared De De bomba especial Esta Posiblemente Hayan puesto esto En la última actualización En la loot crate O como se llame Me suena Vamos Vale Cuidado Mira otra tienda Un descuento especial ¿Dónde está el descuento? Tú eres Dible ¿No? Bueno Me voy a llevar Temporalmente la salud Nada Me voy a dar todo esto No veo el descuento Ahí ya bajé Podría ir A la maldición Es que no quiero Nah Paso de coger maldición Paso de coger maldición No me interesa En absoluto Voy a ir así Quiero acumular llaves Un trozo de torio Bueno Algo es algo El señor cartógrafo Aquí no hacemos nada No nos interesa Nunca lo he usado La verdad Nunca lo he usado ¿Qué maldiciones me das? ¿Daño? Curación más efectiva Quizá lo guarde Para eliminarme una maldición Si hay alguna Una hoguera Maldita O algo así Creo que lo guardaré Para eso Qué buena es la pintura de guerra Creo ¡Ojito! Rico, rico, rico Encima no me lo pueden robar Bueno, por favor Funciona Nada, gente No sé cómo funciona Destruye los cofres vacíos Para convertirlos en artículos No sé A menos que tengas que pegarle 50 veces Yo creo que está bugged Coño, me están matando Los Los mierdas estos Me está comiendo Una cantidad de hostias De Las mierdas esas Vale, estupendo Pues hay que matar siempre A los ranked Primero En todos los juegos Gente Los ranked son los que me hacen Por culo Muere Muere, coño Vale Reliquia voy a entrar Esto que era Esto era defensa, creo Aumenta la defensa Cuando tienes la salud Bajo mínimos Aquí me quedo sin llaves No me están saliendo Muchas llaves Eso no es bueno ¿Llaves? Ya ves Comida en cofres No Espera, voy a coger la bomba Por si consigo la poción esta Que me cambia los objetos De sitio Voy a llevarlo de comida En cofres Que no está nada mal Me da bastante sustain Pero no quiero gastarme Casi todo mi oro En eso Cuidado con esos Coño Que prenden fuego Son unos cabrones Son unos feos Vale Tengo bastante oro Me curo bastante Me curo bastante Con el diente de oro Prácticamente toda la vida Suéltame Pues nada Un piso bastante Modesto No ha sido para No ha sido para tanto Este piso Tenemos una bendición gratis Pero es que no quería cogerla ¿Sabes? Por la Por la maldición Coño Estoy ciego No me ha visto No me ha visto No me ha visto ese cabrón Vale 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 Fantástico Aquí tenemos otra bendición Gratis Podría tener un montón De bendiciones Pero es que Os juro Que las maldiciones Pueden conmigo Es que las odio Y aquí lo mismo No se rompe Está hiper bugged Y eso no voy a abrirlo Porque no quiero gastar la llave En eso La verdad No me garantiza nada Ese cofre Simplemente un poquito de oro Y quizá Un chuletón Cuidado con esto Uff Lo siento compañero Otro día Aquí ni nada Rata matrona Venga a tu casa Coño Lo que aguanta Tío Hay más Hay más pajarillos De estos ¿Vale? Creo que lo he dicho En algún que otro episodio Hay más pajarillos Lo que pasa es que Os juro que no sé Cómo encontrarlos Supuestamente salen en cofres Pero Encontrarlos Es un poquito Difícil Vale, buena Venga Compañero Aquí puedo gastar Las dos llaves En la tienda Y en la reliquia Primero en la tienda Uh, explosión allí Habitación secreta ¿Ya ves? Uh, ya ves Devuelve el daño amplificado No está mal Llevarme una reliquia de gratis Prácticamente Bombas también No pierdo la esperanza En conseguir la poción Que me cambia de sitio Las Dos objetos Pasaré a tener siete llaves Eso es un montón Talismán Perfecto Perfecto Esta es la tienda Campaña Que me permite Esto me permite Dormir Al principio De De un piso nuevo ¿Vale? Pero solo puedo utilizar Una vez Luego se gasta Había una Había una bendición ¿Verdad? Había un cuarto de bendición Por aquí Sí Voy a por él Tenemos una Un quita maldición Gratis Así que Pues oye Hay que aprovecharlo Esta vez Sí Vale ¿Qué me das? Daño Evidentemente daño Vale Son cuatro de daño ¿No? Sí Son cuatro de daño Gratis Que están Muy ricos Y el cofre Ese de arriba Con la llave No lo voy a abrir Voy a guardar Esta llave Para el siguiente piso Qué pena tío Que la primera reliquia Que me han dado Ha sido la llave espada Y las llaves Me las están dando A cuenta gotas Una pena Podría tener ahora mismo Siete llaves U ocho Y tener ahí Catorce o dieciséis Más de daño Eso sería la hostia Pero en este juego Nada sucede Como tú quieres Venga Maldición fuera Y seguimos Estamos limpios Tenemos un montón de reliquias Pero ningunas son ofensivas Salvando la llave espada Y la bendición Que acaba de coger de daño Mira aquí está la tienda Puedo usarla Me recupera toda la vida En plan Final Fantasy Pero se gastaría Y creo que mejor es Igual es mejor guardarla Para la siguiente zona Que es donde está el boss Del Nori Que hay que ir a por él ¿Me das un anillo de caco A cambio de cuatro llaves? ¿Tú estás loco? ¿O qué? ¿Loca? No sé qué le he vendido Le he vendido Ah, le he vendido el El reciclador Vale Ha sido sin querer, eh Ha sido sin querer Ha sido sin querer En serio Ha sido sin querer Por estar adelantando A la conversación Bueno, no sé No me funciona O no sé cómo No sé cómo utilizarlo Así que Pues mira Me he llevado algo de orito gratis Menos mal que ha sido eso Aunque también te digo Vender cualquier otra De las reliquias o bendiciones Que tengo ¿Sabes? Como que no pierdo mucho La llave espada Es la mejor reliquia que tengo Y no le estoy sacando provecho Lo cual me da Un montón de pena De aquí Quita maldición Llavero Fantástico Deja caer un cofre aleatorio Venga Un cofre de maldición Qué rico Con otro llavero Compregnamos el arma de veneno Y nos quitamos la maldición Perfecto Pues ha salido maravilloso Tenemos cuatro llaves además Y esto es Podemos ponernos Velocidad de oscilación más rápida Me la voy a poner Esto era que recibo más daño Era Joder tío Pues esa maldición Habría estado mejor quitársela Porque ahora tengo un montón de daño Y ataco más deprisa Pero si me pegan Duele Espera Vale muerto Uff Ladrones Los cacos Si me pegan Duele más Tienes que quitársela Cuanto antes ¿Vale? Aquí la pone Vale Estupendo ¿Cuánto año? Tengo 55 Tío Cuidado Vale Cuidado Uy Me la juego Ahí no hay nada Coño Coño Está yo pensando Porque él es enveneno Y tengo la poción Esta del Del tóxico Tío Debería jugarme Para coger esa llave No tío No debería jugar O sea Jugármela Bueno Esto era lo de que iba rebotando ¿No? Rebota el pico Vale Sí No está mal Uy Chupetón Hacia tope de vida No es una mala reliquia Lo de que vaya rebotando el pico Si tienes una build de lanzamiento Es la hostia O si tienes bastante mejorado El daño de lanzamiento Pero como no es el caso Pues Tampoco es una mierda Reliquia No, no, no Me caigo Por estar saltando Tío Aumenta la experiencia por un familiar Esto es un poco castaña La verdad Esto es un poquito ¿Sabes? Porque no es que me interese Mejorar el pollete este Que recoge oro Si fuese otro Otro ayudante Cuidado Vale, he muerto Buenísima Mira cuánto oro hay aquí ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a dejar este oro aquí Por si necesito curarme Voy a dejar todo ese oro ahí Aquí me puedo Perdón Aquí me puedo quitar la maldición De hecho lo voy a hacer Me quito eso Y me curo con todo esto 10.000 de IQ 10.000 de IQ Gestión de vida Vale, aquí puedo tirar esto ¡Ay! ¡Ay, que me electrocuto! Vale ¡Uy, una llave ¡Qué guay! Espera ¿Cuánto secreto? No Bueno Vale, estupendo Qué bueno es el diente de oro Es que a la larga Te cura muchísimo En serio A la larga Te cura Una auténtica barbaridad Vale, muere ¡Mierda! ¡Pesaos! Vale Bueno Un chuletón ¡Qué rico! Gracias Me vienen muy bien Vale Perfecto Dame algo Dame una llave Bueno, una bomba No pierdo la esperanza De encontrar El cambio Caco Otra bomba ¡Eh, caco! Fuera Aquel me robo ¡Qué cabrón! Y Voy a bajar Ah, vale Ya lo cogí Es verdad El golem Ya tengo la mejora del golem Vámonos Vámonos, átomos Vale Aquí Vamos a ir con calmita, ¿vale? Que este es el boss Que nos falta Las putas salas de Dean Sí, ya lo tenemos abierto Aquí podemos volver Cuando queramos Lo bueno es que Ya no tengo que hacer Mierda Un nigromante, tío Y encima con Con aceite, tío Que es un coñazo el aceite Que no me deja saltar Vale Vale Fata Adiós El puto aceite No sé qué son Los tarros estos O sea, no sé qué hacen Tienen unos fueguillos Que creo que se te pegan al cuerpo Lo que se me ocurre Es que sean unos fueguillos Que se te pegan al cuerpo Y aumenta el daño que recibes O si te pegan varios Te maldicen Puede ser, eh Especulo La reliquia voy a entrar Qué asco el tesoro de Kurtz De verdad Qué asco de reliquia El tesoro de Kurtz Qué malo es Es que A ver, no es malo Solo que Le das uso Uno de cada mil Porque dime tú En qué momento Acumulas Diez maldiciones ¿Sabes? Es que ni de coña Acumulas tantas Vale, fantástico Ahora me hago las gárgolas Como si nada Antes me costaba un cristo Pero ahora me las hago Como si nada Uh, putada Gente Esto es una putada Vale, fantástico ¿Eso pierdo más oro Al morir? ¿Puede ser? Duplica todos los precios Eso es una mierda A ver, tengo Tengo el altar De bendiciones abajo Pero me va a pedir 100 de vida Y 100 de vida Es una barbaridad 100 de vida Muchísimo Pero bueno Igual merece la pena Quitárnoslo Una llave Nice Gracias Uh, espera Me lo voy a quitar Me lo voy a quitar Así puedo entrar aquí Por uno Aquí me dejé Esto No hay nada Vale Voy a quitarme la maldición La de duplica los precios Y encima es que me dejo Dos llaves ahora Para entrar ¿Sabes? Que dolor Acaba de doler Muchísimo 150 de vida 150 de vida Bueno, no importa Porque tenemos la tienda de campaña Que si estoy mal de vida Tendita de campaña ¿Vale? Le damos uso ¿Ya ves? Talisman No me jodas No me jodas Loco No me jodas Tío El puto talisman Me lo da ahora Vale pues Vámonos Esto era A ver cerraduras gratis Pero no se sabe Por cuánto tiempo Relique de bomba única Las bombas marcan a los enemigos Que hay que sacrificar Cállate No quiero nada tuyo Feo Tonto feo Que eres Un usurero De cojones A ver Tenemos la tiendita de campaña Que nos puede salvar el culo En algún momento ¿Vale? Antes irá por Nori Tiendita de campaña Y creo que eso nos asegura La victoria Además tenemos Los desafíos hechos ya Los de Los de pelea Vale Vale Estupendo Los desafíos de pelea Los tenemos hechos ya Que era donde más Perdí a vida Tengo 18 bombas Como me den la poción Escúchame Como me den la poción De cambio de objetos Vais a flipar Pero vais a flipar Uh las garras Implica más daño Cuando este es un ataque crítico Bien ¿Cuánto crítico tengo A todo esto? ¿Se podía ver eso? ¿Se podía ver? Quita Porque no puedo ver Las estadísticas Vale Vale, no sé Aquí no hay nada Ah bueno También tengo una poción Coño Que no me había dado cuenta Si no estoy mal Vale, hay que romper esto Ok Hay que romper la cabeza Eh Pues voy a entrar a la tienda Con la llave que me queda Necesita Ojo Evitamos la muerte Tómame esto Bueno, evitamos la muerte Tenemos probabilidad De evitar la muerte Que no está Nada, nada mal Esto es un plano Contorio ¿No? Sí Chaqueta de Gordon Gordon es el del Half-Life ¿Vale? Buena referencia ahí Buena, buenísima Referencia al Half-Life 3 Let's go Coño Me ha dado Cabronazo Tío Tengo 20 bombas 20 bombas Gente Disfruta esto A ver si sale La habitación secreta No, no hay La habitación secreta Vale Seguimos Uff Salas 3 En salas 4 Es donde está el boss Si no me equivoco Coño Que me electrocuto Bueno Si alguien me dice Para que Que hacen los Vale Tengo un montón de Vale, lo sabía Vale Acabo de comprobarlo Me maldicen Si me Si me Si me dan Varios fuegos De estos Lo imaginé Por lo que hace el Nori Vale Porque el Nori Hace lo mismo Nori te tira unos fuegos Violetas Que te pueden maldecir Tengo uno encima Cuidado ¿Cómo me pasó esto tío? Vale Vale Para calma Uff Me cago Un 10 Hay una urna ahí Pero Me da todo el rollo Era por ella No sé que me maldigan Mira una bomba Vale Que cabrón Esto hace daño De lanzamiento ¿Verdad? Si Que cabrón Esto Es justo lo que pensaba Es que era lo más lógico Porque el Nori Es así igual Me quemo A ver que la estoy liando Estoy jugando un poco mal Dinerito Dinerito Falta Ni se te ocurra Cabrón Un montón de oro Una llave Nice Eso es dinero Dinero no Daño Yo es que miro las llaves Ya por daño Coño Me quitan super poco ¿Verdad? Coño Me quitan super poco Por la égida Esto creo que es otra gárgola Si Me da la cabrona Pues te reviento Un 150 Levanta 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 Que te lo explico Vale Plica Oh Las botas De aire Estas son las botas Que os he mencionado En otros episodios Son buenísimas Me las llevo Eso me lo llevo todo Con estas botas Ya no puedo caerme En fosos Estas botas Me encantan Ya las puedes acceder A los Al oro Que hay en las paredes De De los De los huecos De los vacíos Que hay algunas Pepitas de oro En las paredes Y hay un Pues eso De un hueco en medio Y no puedes llegar De ninguna manera Con las botas De aire Llegas Vamos a ver Pero bueno Es esta locura De De habitación Tío Joder Aquí hay oro Aquí me podría quitar La maldición Pero No me renta nada Además Me quitaría Muchísima vida Aquí sí que voy a entrar Reliquia gratis Esto sí que voy a entrar yo Uh Fueguito Con esto podemos Quemar Los alimentos También hay Daño aumentado Porque les prendemos En llamas Buen piso Ahora es el último Voy a guardar la tienda Para curarme Antes del boss ¿Vale? O sea Antes de entrar al boss Voy a venir aquí La voy a usar Y me voy a curar entero Así que tengo cierto margen Ahora para recibir daño Bien Hostia Electrocuto y quemo Ahora mismo Con mis ataques Tengo cierto margen Para recibir daño Porque en cualquier momento Puedo venir Odio el simio Ese tío Que pesadilla Coño Tiene que haber quemado El Uh Habitación secreta Let's go Me faltan llaves 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 Un cofre Otro cofre de torio ¿No? ¿Qué es esto? Una bendición Explosividad Nice Vale Estas cosas ya son buenas Mirad Voy por el aire Estoy saltando Y no sé por qué Cuando me acabo de dar cuenta De que tengo esto Para Para ir por el aire Vale Vale Me he quemado Porque soy tonto Vale Lo menos que estoy recibiendo Súper poco daño Roca petrificada Aumenta la frecuencia De aparición de objetos En las rocas Ojo Descubre la tienda secreta Let's go Me quito la Uh La maldición Que bueno Me suelen las bombas Pues rompo todas las rocas Dame algo bueno Ya ves Si tienes saludo Vale Voy a tomarme esto Y me curo entero El próximo golpe que reciba Esto lo voy a romper también Me sobran las bombas Vale Ahí podía haber algo Podía o no podía haber algo Aquí está el boss El puto Nori Que ahora sí lo voy a matar Esta vez sí lo voy a matar Confíate en mí Pero antes vamos a explorarlo todo Oh Coxto de maldición De hecho si encuentro un altar Esto lo voy a romper Porque pueden salir cosas de las rocas Efectivamente Una llave Y tenemos habitación secreta Ah vale Pero ya la descubrí Si tenemos altar Cojo el cofre maldito Vale Porque aunque me quite vida Me meto en la tienda Y me curo entero Conservas todo el oro Al morir Let's fucking go Esto sí que es bueno Esta caja sí que es buena Y no la del Kurtz Kurtz ese Es un cabrón Aquí hay entrada secreta Pero ya descubrimos ese sitio Esto es un mímico seguro Ah pues no Pensé que iba a ser un mímico Tu 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 Eh Hay que matarlo eh A toda costa gente Vale muerto Perfecto Me ha dado una bendición De lanzamiento Bueno No es lo mejor que me puede dar Pero Tampoco es lo peor Hay que matarlo a toda costa Porque te da una bendición gratis O una reliquia incluso A veces Temporalmente el tamaño del golpe Me la voy a llevar para el boss Y aquí Poción Esto Esto Y ya Sigo teniendo la fe De encontrar la poción Que me cambia los objetos del sitio Si conseguimos eso Vamos a triunfar como campeones Hacerme caso Ah que pena No hay No hay altar Vale Voy a tomarme esto Me ha hecho a ver A por Nori No me hacía falta Atar en la tienda de campaña Vale Ya ves el boss No debería suponerme Tanta complejidad Como la primera vez Que no me acordaba muy bien como era Aquí ya recuerdo lo que hace Vale Cuando vaya a una esquina Es cuando tengo que alejarme Es donde empezar a tirar los fuegos Vale Si te reviento loco Si le estoy poniendo hasta arriba Ahí va Aquí va Aquí vemos Y agua Cuidado Cuidado Esa es la maldición Uff Estas te maldicen Vale Esas te maldicen Así que ojito Que hostia Es súper poco La ejida es buenísima O sea Yo pensé que era peor Porque supuestamente te da más defensa Cuanta menos vida tienes ¿No? Y dije Bueno Si estoy a tope de vida No me defenderá tanto Pero Me hace una mierda de daño Estoy esmurfeándome el boss Me he esmurfeado el puto boss Let's go Receta rara Baño de hierro Eso no sé lo que es Pues nada Fragmento de Nori Súper sencillo Súper fácil A ver Si vuelvo a bajar ¿Qué pasa? ¿Está el plano? Nah Es en la siguiente room ¿Vale? En la siguiente room Vuelves y está el plano Me imagino Con los bosses anteriores Era igual ¿Vale? Con la oruga Y con el golem Es igual ¿Me llevo la bendición? Perdón Me llevo la Me llevo la maldición Del cofre Gente Nah Vámonos limpios Vamos muy bien Es que incluso podemos llegar al dragón de cristal ¿Eh? No creo que le matemos Lo dudo mucho Pero igual podemos hasta llegar Cavernas relucientes Papito Este es el mapa ¿No? Mapa de las cavernas Vale Encima tengo Encima tengo esto Tío Encima tengo el kit de costura Con el que no pierdo oro Al morir Voy a O sea Voy a aguantar Con una cantidad De oro Para la siguiente room Que es una locura Voy a hablar con este Aunque creo que ya Simplemente con el mapa Ya lo desbloqueamos Creo ¿Sí, no? Vale, sí Sí Simplemente cogiendo el mapa Ya desbloqueamos esta zona No se falta entrar aquí Vale La tienda Las cavernas son duras ¿Eh? Son complicadas Son muy fuertes los enemigos Creí que era Por un momento Pensé que era Hostia Cuidado con esto Hostia Por un momento Pensé que era La poción Que cambia Los objetos de sitio Y vamos a triunfar Muy fuerte Vale Son muy sencillos Estos, eh Los del rayo Estos son bastante sencillos Estos son muy fuertes Pero poco más Simplemente dan Un ataque a melee Y listo Que coño Que hostia Me ha metido Un ataque a melee Que me ha puesto hasta arriba Aquí podemos bajar No quiero bajar todavía Quiero explorarlo todo Aquí puedo usarlo Por 50 Por 50 de vida Sin duda Vamos ¿What? ¿Cada 50 de vida Me bajas un nivel? Esa es la mayor Putada Que he visto En mi vida Espera Voy a comprarme Esto también Así podemos abrir Al menos uno De los cofres Tengo la tienda Campaña, eh De hecho La voy a usar Por eso estoy haciéndolo Vale Está abierto Vamos Aquí no puedo entrar todavía Y aquí no se ha bajado ninguno ¿No? Se baja el que no era Qué hijos De su Necesito abrir eso, eh Porque hay dos cofres De los tochos Es muchísimo oro Espera Vamos a la tienda de campaña No hay ninguna prisa Este capítulo va a ser largo De narices Espero que nos importe Gente, ¿a vosotros os importa Que el capítulo sea largo? O sea Una hora aquí La referencia Final Fantasy Vale O sea ¿A vosotros os importa Que los capítulos sean largos? Porque yo a veces Me rayo un montón Digo Hostia Qué largo va a ser No van a querer verlo No sé cuánto Vale Ahora cualquiera que se baje Me renta, ¿no? Sí Vale Es que ahora se trata De conseguir Todo lo posible Ya está Ahora es que Tengo que conseguir Todo lo posible Antes de morir Porque El dragón de cristal No lo voy a matar ¿Vale? O sea No voy fedeado Como para matar Al dragón de cristal Os lo garantizo Simplemente me centro Uy Un quita maldiciones Qué bueno Un montón de vida Este bicho, tío Vale, muerto Joder Qué hostia, marado Vale Un quita maldiciones Estupendo, ¿eh? Podemos coger Alguna maldición Que haya por ahí Esto es la reliquia Vamos a cogerla Sin ninguna duda ¿Qué es esto? Orbe electrificado Orbita alrededor del paisano Ah, vale, vale Coño El orbe que teníamos En el episodio anterior Me he rayado, digo ¿Qué es esto? Vale, hay un altar, ¿eh? De bendiciones Fantástico Tenemos una bendición gratis Cuidado con estas Que envenenan Antes lo digo Antes me como el veneno Vale, muérete Cabrana Esto lo cojo Te reviento Te reviento Te electrocuto Te destruyo la vida Y aquí me curo Aquí puedo coger cualquiera Puedo coger daño O curación más efectiva Voy a coger daño Me he puesto la maldición Del lanzamiento La maldición del lanzamiento Me da un poquito igual Creo, ¿eh? Pero igualmente Cogeré Igualmente Cogeré eso ¡Ojo! ¡Coño! Me he hecho daño ¡Coño! Es que no veo los pinchos Os lo juro, ¿eh? No los veo Estoy ciego de narices Vale La llave ¡Oh! Voy a coger esto ¡Wow! Curación más efectiva Más salud máxima Y me he puesto Lo de que cayó El fuego del cielo ¿Puede ser? Reducer la duración De la poción Me da igual Pues voy a quitarme Una de las dos maldiciones Si me quitan Las pociones Vale Si me quitan El daño del lanzamiento Vale Ninguna son especialmente Peligrosas Pero oye Dos bendiciones A cambio de una maldición Un poquito Me Mira Me han quitado El daño del lanzamiento Perfecto Las pociones duran menos Pero Me ¿Por dónde es? Ah, coño Para la derecha Llevamos casi una hora de vídeo Lo siento Casi una horaza de vídeo Estaré contentos Estamos llegando muy lejos Cavernas Dos O cavernas tres Dos, ¿no? Cavernas dos Papito Tengo muchísimo oro Chavales Eh, quiero matar a ese Quiero matar a ese Ah, pegarle el de la bomba Pegarle el caco De la bomba Es importante ¿Vale? Porque él suelta una bomba La bomba estalla Sacude la habitación Y te puede revelar La habitación Secreta Así que Por ese punto Es importante Coño Ah, es verdad Estos rompían cosas Podían abrirte La habitación secreta Podían romperte Mierda Las paredes Ala Envenenada otra vez Genial Ala, ala, ala Genial, 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 genial Me quemo Genial Haz las cosas bien Cabrón Es que tengo Tengo muchísimo sustain Pucha, que no es tontería Que mate al boss, eh Así que el boss es muy fuerte El boss es muy duro O sea, el dragón de cristal Es muy jodido Ya lo veréis Es bastante jodido Hay que venir muy, muy, muy tocho Y yo creo que me falta, eh Cuidado Con ninja Lo ha reventado El asechador Me han reventado a mí ahora ¿Cuánto daño tengo? 56 No tengo mucho, eh Siento los efectos de la posición Durante más tiempo Mira, pues este contrarresta A la otra maldición Y me ha dado una poti ¿Qué es? Aumenta temporalmente El tamaño del golpe Vale Es una pena que no me hayan dado La que estoy buscando, tío Si me dieran La de cambiar objetos de sitio ¿Sabéis el daño que ganaría Con 25 llaves? Creo que 50 de daño Porque es el doble ¿Ganas el doble de daño De las llaves que tienes? O sea, te cagas No hay tienda aquí Lo he cogido muy pronto Ah, mira, aquí está la tienda Duplica todos los objetos básicos Por un momento pensé que era ese Y dije ¡Uy! Triunfamos Voy a romper esto Yo qué sé Me sobran las bombas Tío Tío, como me sal Como me salga Como me salga Lo de cambiar los objetos de sitio Antes del boss Nos hacemos el boss Es que, de verdad Nos lo hacemos Créedme ¿Esto qué era? Aguanta a lo largo de la aventura ¿Qué es eso? Totem de la vida Aguanta a lo largo de la aventura Un totem que representa A un dios antiguo De la vida Y del orden natural ¿Qué es eso? ¿Nos cura o algo? Creo que nos curaba, ¿no? Sí, nos cura entrar En una habitación nueva Eh... Te voy a dar por culo, tío Ya no... No, gracias Aunque hay un cofre de hierro, tío Hay un cofre ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! No sé que he perdido Las tres llaves Pero bueno ¡Qué suerte! ¡Mierda! Voy a ver, pincho He perdido las tres llaves Pero tengo una barbaridad de oro ¡Coño! Tengo una... Puta barbaridad de oro, chavales ¡Hala! Es que no veo los pinchos ¡Cuidado con el asechador! ¡Uf! Escúchame Que me voy al hoyo ¡Joder! El orbe quita un montón Me voy al puto hoyo, gente Y no tengo como entrar a la tienda Me dejé las tres llaves ahí Al menos quiero que veáis el boss A ver si puedo llegar ¡Joder, si llego! ¡Hala, no me pego! ¿Tres? Un y media Vale, nos curamos Dame una llave ¡Joder! ¡Joder! Con el asechador De los cojones Lo odio, tío Mira, habitación secreta ¡Uy, bomba! ¡Uh, llaves! ¡Qué rico! Pues me vienen Me vienen muy bien Vale Comidita Esas dos llaves me acaban de venir Como polla al culo, gente Descubre la tienda secreta Vamos para abajo Treinta mil pavos Tengo Treinta mil Y lo voy a conservar todo ¡Ojito! Se duplica el oro Igual a estas alturas No renta tanto, pero Me lo llevo todo Me lo llevo todo Me lo llevo todo Y no me viene la poción De intercambiar Los objetos de sitio Me podría llevar ¿Me llevo una maldición? La del daño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Reduce la velocidad de lanzamiento Ah, me da igual Mira todas las reliquias Y bendiciones que tengo abajo Mira todo lo que tengo Tío, llevamos una hora ya, gente Esta run es larguísima Aquí no hay nada, ¿no? Vale La estatuilla esa de antes Lo que hace es curarme En cada sala que entro Me curará un porcentaje ¿Ves? Me acabo de curar siete Eh... No voy a entrar ahí todavía Bueno, sí Why not ¿Qué hay aquí? Ah, maldiciones Inflija más daño de oscilación Cuando tienes mucha salud Me lo llevo, tío Más once de daño, ¿eh? A cambio de Que todo sea un poco más caro Y recibir más daño, ¿no? Vale Creo que ha sido worth No he encontrado nada A ver, podría jugar un poquillo Con los cabrones estos Para que me rompan las piedras Pero si no Estaría aquí Medio año Las piedras las puedo romper yo mismo ¿Sabes? Deja caer un cofrelatorio Bueno, tomo todo Me da igual Voy a dejarlo ahí Por si me hace falta luego No voy el puto pincho, tío No veo el puñetero pincho Dame la poti Que quiero, loco Cocina todo tipo de comida No interesa nada Dame la puta poti No te pido más Ahí no podemos entrar Porque nos hemos quedado sin llaves ¿Qué es esta planta? ¿Qué es eso? Ah, les pone escudos Les pone escudos Eso Nunca había visto a ese bicho Nunca lo había visto, eh Hay que ir a por él, entonces Vale Vale, voy con estos que envenenaban Acordaos Vale Vale, fantástico Hostia, pues creo que voy a entrar al boss ahora a tope de vida, eh Uf, casi a tope de vida El puto dragón de cristal, gente Ah, me llega a venir En serio, eh Insisto Me llega a venir la poti De cambiar las bombas por llaves Y tendría 52 de daño más Bueno, este dragón no creo que me lo haga Ya veréis por qué Porque no para de invocar bichos Y tiene, como veis Muchísima, muchísima vida Vale, hay que parar un poco Matar a los bichos Porque si no se acumulan Pero esta es la parte fácil Esto es lo fácil por ahora Hay que matarlos, eh Que si no se acumulan Vale, coño Es que ahora son dos Y luego serán tres Y luego cuatro Lo bueno es que puedo Ponerme un poco así en el abismo Me acaba de meter una cantidad de hostias Es que Demasiados bichos, tío ¡Ojo! ¿Posión de proteínas? Un momento, eh ¿Cuándo me puedo tomar la puta poti? Vale ¿No llego? Vale, sí llego Que va, que va, que va Que hay demasiados bichos Por ellos Me falta muchísimo daño, eh Falta daño, gente En serio, no No es broma Falta, falta, falta mucho daño Y sin embargo Mirad todo lo que le he quitado Vale, se muere ya Pero me muero yo también Me salva el talismán Pero no va a ser suficiente Estoy a uno de vida Ah, mierda Me falta mucho daño Para poder matarle rápido ¿Sabéis? Es que falta mucho daño Para poder matarle rápido Porque si no se te acumulan Se te acumulan bichos Y bichos Y bichos Y bichos Y como veis Cada fase es un lío Cuatro dragones Que te tiran cristales Es jodido Este boss es jodido Hay que llegar muy fedeado Pero hemos avanzado Un montón Me fui de ir a la biblioteca Porque ya no confío en arcanos Y tú tampoco deberías hacerlo Manipula a ti Y a los de tu clase Hay que estar atramando Vale, vamos a Darnos la explosividad Influir más daño de bombas Así lo tenemos desbloqueado ya Para la siguiente run Para siempre Mejor dicho Me paso vida tras vida Liberándola del encarcelamiento Y así me demuestra su gratitud Con mentiras y calumnias No importa, campesino Ya tiene un trabajo que hacer Que consiste en ayudarte Pues tu misión es noble El fragmento de Nori Se une al resto Nuestro objetivo está más cerca Campesino Sigue aventurándote en las profundidades Sé valiente Y devuelve los demás fragmentos Infórmame de inmediato Si Lili se niega a ayudarte De alguna forma Ahora ve, campesino No vuelvas con las capacidades Vale, aquí tengo una duda Y es ¿Puedo mejorar Por ejemplo Las bendiciones O puedo mejorarme La comida O puedo utilizar Todo lo que tengo Para mejorar el personaje Que creo que puede ser Lo mejor ¿Tenía algún El perrete ¿Teníamos algún Alguna poción? Sí Tuplica toda la comida De la instancia Promedia El número de llaves Y bombas Reacciona al instante Con hierro Para hacerlo plegable Sin aumentar Su temperatura Promedia El número de llaves Y bombas ¿Cómo que lo promedia? Vale Si tengo 30 bombas Y una llave Los ponen Los ponen la mitad Cada uno ¿Puede ser eso? Puede ser eso ¿Qué hace esto? Reduce el daño elemental Eh, no está mal eso Traje de explosión El caballero cebolla El Dark Souls Brinda de vulnerabilidad A las explosiones propias Si aumenta el daño A las bombas Descubre más estancia secretaria Voy a llevarme el sombrero este De Indiana Jones Y ya pensaré que le doy Gente, ¿qué sería lo más óptimo? ¿Mejoramos el personaje O mejoramos la utilidad? ¿Vale? Lo de la vida Bendición y demás O sea, lo de la comida Y eso Yo creo que mejoró el personaje ¿No? Ha sido una run increíble Chavales Nos vemos en la siguiente ¿Vale? Chao Hasta otra Hasta otra